... Les agradecemos a ustedes la presencia y a Luis Villagómez que hizo posible nuestra presencia también aquí. Mi hijo Darío y yo somos quienes estamos agradecidos por eso. Gracias Luis. Yo los quiero... Uy, perdón. Les quiero presentar un poquito a ellos. Ellos son los dueños de la fábrica de Top Toys. Para los que no saben es como si fuera Aurimat de México. Ellos tuvieron licencias súper importantes y bueno, lo que están aquí hoy, lo que va hoy a suceder en esta plática, nadie lo ha escuchado, ni siquiera gente de Argentina. Ellos van a develar varios mitos, varios cosas, todo lo que pasó en la fábrica y pues quién mejor que ellos para darnos toda la información y estamos como muy contentos de tenerlos aquí por todas las variantes de Amos del Universo, de Pony, de Barbie, de muchas. Traen una bola de comerciales. Primero que nada, el señor va a hablar de la historia de la fábrica y todo. Entonces, yo estoy aquí nada más como para hacerles compañía a ellos y más que nada decirles que esta plática para mí es súper importante. Gracias Rodrigo. Muchos me han preguntado cómo es que aparecí en el negocio del juguete cuando yo era un hombre de finanzas. Era el Chief Financial Officer de una empresa muy importante en Argentina, cargo al que tuve la suerte de acceder a los 27 años y donde estuve 10 años. En el año 74 con mi señora, estábamos en Londres y teníamos que comprar juguetes para nuestros hijos. Y entramos a una juguetería que se llama Humbley y eso fue sorprendente, maravilloso, 5 pisos de juguetes, y dijimos, ¿qué es esto? En la Argentina no existe. De modo que cuando volví al país me dediqué a estudiar el negocio del juguete y con mucha sorpresa me encontré que había 400 productores de juguetes en la Argentina, pero en ese momento no había ninguna empresa. Con lo cual, dije, de juguetes no entiendo nada, pero tengo el capital y tengo el management como para poder iniciar una empresa como debe ser. En el año 76 constituimos Top Toys, empezamos a organizar la empresa y en el 77 salimos al mercado. Hubo representaciones muy importantes que habíamos tomado y en ese año 77 firmamos nuestro primer contrato de licencia con una pequeña empresa americana que facturaba solo 58 millones de dólares. Al año siguiente mandamos un ingeniero a capacitar en esa fábrica de la que íbamos a producir Weevils. Los que saben se dan cuenta que estoy hablando de Hasbro. Kenner en el momento, perdón, Hasbro. Hasbro. Empezamos produciendo algunos productos e importando muchos productos más. En Argentina nos reconocen que revolucionamos el mercado porque los argentinos que iban a importar, iban y decían quiero 300 pesas de esta, quiero 500 de esta otra, 800. Nosotros íbamos y decíamos, de esta queremos 50 mil, de esta otra queremos 100 mil, pero queremos la exclusividad. Eso nos permitía hacer campañas de marketing, publicidades importantes y así logramos modificar el negocio en la Argentina. En el año 78 firmamos una licencia para vender en Argentina, Guerra de las Galaxias. Ese producto fue totalmente importado. Darío después les va a mostrar los comerciales de Guerra de las Galaxias hechos en la Argentina. Todos los comerciales que ustedes van a ver están producidos en la Argentina porque no se permitía en aquel entonces doblar publicidades de otros países. Guerra de las Galaxias después fue producida por nosotros en el año 83 porque después de la Guerra de las Malvinas en la Argentina no se permitía importar nada y en consecuencia si queríamos hacer cosas importantes tenían que ser fabricadas en el país. En el año 81 estuve en el New York Toy Fair y quise entrar al stand de Mattel y no me permitieron ingresar. Me dijeron, no, usted no puede ingresar acá, usted no es distribuidor de Mattel. Digo, bueno, pero si no conozco los productos de ustedes, ¿cómo puedo llegar a ser distribuidor? No, no, pero no puede entrar. Bueno, pero mi empresa es la empresa más importante de Argentina, ¿a ustedes no les interesa? Ahí la persona que nos atendió dijo, espere un momentito. Fue, habló con alguien y nos dijeron, bueno, las va a atender una persona. Pero nos llevaron a un cuartucho lleno de cajas y diría que bastante sucio, donde esperamos que nos atendiera la vicepresidenta para América Latina. Y me dijo, no, usted no puede entrar al stand porque usted no es distribuidor de Mattel. Y le volví a insistir con el argumento, si no conozco los productos, ¿cómo puedo llegar a ser distribuidor de Mattel? No, no, pero no puede. Digo, bueno, ¿me puede dar un catálogo? Pedir un catálogo era algo así como decir, ¡Cruz Diablo! Bueno, también le digo, ¿usted cree que si voy a Fao Schwarz podré ver los productos de ustedes? Allí le cayó la ficha y se dio cuenta de que era una tontería lo que me estaban diciendo. Y me dijo, bueno, va a poder entrar al showroom, pero no se puede detener en ningún stand, solamente puede pasar delante. Bueno, hice eso, me fui, me olvidé de Mattel. Por entonces, Mattel había entrado al negocio del juguete electrónico. Y como todos los que entraron en ese momento al negocio del juguete electrónico, estuvo a punto de caer en bancarrota. Otra empresa muy importante, Milton Bradley, que era número uno en juegos en aquel entonces, entró al negocio electrónico y perdieron el control de la empresa para evitar su quiebra. Fue comprada por Hasbro. Con la compra de Milton Bradley, Hasbro inició un proceso de crecimiento muy importante. En el año 83 nos va a visitar un funcionario importante de Mattel y nos viene a ofrecer la licencia de Master of the Universe. Mattel en ese momento necesitaba realmente tener regalías de donde fuera porque tenía que modificar su balance. Y ahí empezamos a desarrollar la línea de MOU. Nos llevó tiempo, mandamos a una persona a capacitar a Los Ángeles en la producción de máscaras de pintura. Empezamos a preparar los moldes. Y ustedes sabrán, ustedes saben seguro, que en las primeras piezas nuestras son algo más chicas que las de Mattel. ¿Por qué era eso? Porque nosotros hicimos moldes de zamak, de fundición. ¿Qué hace? Copia la pieza de la que se va a hacer el molde, después se hace una fundición y se produce una contracción. Luego, al inyectar el plástico, la pieza es más chica. Los moldes de zamak son moldes muy endebles, hay que trabajarlos con mucho cuidado y son antieconómicos cuando uno tiene que hacer una producción importante. Cuando empezamos a crecer con la línea, empezamos a hacer moldes de acero. Bueno, también ustedes observarán o habrán observado que había distintos tipos de cabecitas en la línea nuestra. Las primeras cabecitas eran cabecitas que importamos de Mattel, hechas por rotomoldeo. Luego importamos los moldes de rotomoldeo. Ustedes podrán ver en la exposición nuestra, aquí al lado, que hay un par de cabecitas de rotomoldeo de la línea. Y más tarde hicimos moldes de inyección hechas en un material que se llama cobre berilio, un material duro, resistente. En aquel entonces la Argentina, nosotros salimos al mercado recién en diciembre del 84. Había gente en producción que decía, no, no, no estamos en condiciones de salir, salgamos el año que viene. Y yo dije, salimos este año. Si hubiéramos esperado el año siguiente, seguramente la empresa no existiría. Ese mes de diciembre colocamos en el mercado 130.000 muñecos. Al año siguiente colocamos 1.300.000 muñecos. Lo cual para nosotros es una cantidad increíble. Había muchos problemas de abastecimiento en la Argentina en aquel entonces. Y esa es la explicación de por qué ustedes encuentran algunas variantes en los productos. Por ejemplo, las alas de estratos. Por qué unas son celestes y las otras son rosadas. Porque había problemas con los pigmentos y entonces había que hacerla en el color que estaba disponible. El floqueo de Pantor. Las primeras piezas fueron floqueadas, pero era un proceso que se mandaba hacer a terceros, lento, sucio y caro. De modo que lo reemplazamos por el Pantor pintado directamente. Las pinturas del pelo de Heeman, ¿hay diferentes tonos? Distintos tonos de amarillo en la pintura de Heeman, justamente porque no se tenía la pintura que se necesitaba. Bueno, Cobra Khan es un caso especial. El caso de Cobra Khan es porque había un exceso de producto y había que hacer una innovación para tratar de colocarlas en el mercado. Esa fue la explicación por la cual se hizo la variación con Cobra Khan. Cobra Khan camuflado. El Cobra Khan camuflado que todos buscan. Preguntan también por Mosquito, acá me recuerda Darío. ¿Cuál era el color de Mosquito? Los dos colores que están en el mercado fueron producidos por nosotros. La sangre del Mosquito tiene una explicación muy simple. Las primeras piezas enviadas de la bomba de Mosquito era roja, pero tuvo algunos problemas de calidad, por lo tanto pedimos una identificación diferente de la sangre del Mosquito. La solución fue poner una sangre un poco más oscura y nos envían la bomba con una tinta un poco más oscura. Por eso se ve negra. Y ahora les voy a comentar algo que los coleccionistas no saben, no conocen, porque seguramente ninguna pieza llegó al coleccionista, porque fueron muy poquitas piezas, menos de mil piezas, y es orco. Orco hubo algunos muñecos que salieron con el círculo en un azul oscuro, no el negro, y era por la falta de pintura. Esa pildorita creo que la desconocen todos. La compañía también en esa época produjo muchos juegos de mesa, como Juego de la Vida, Quién es Quién, Guess Who, Simon, Barbie, Mi Pequeño Pony. De todo eso trajimos comerciales que nos gustaría que los puedan ver. sobre todo los de Star Wars, que nunca fueron mostrados. Eso fue el polvo en el fondo del cajón. Estaba guardado y, bueno, por suerte pudimos encontrarlos para compartirlos con ustedes. Por favor, prescritanlas. Barbie llegó a la Argentina para compartir con vos el exclusivo mundo de Barbie. Barbie Cristal, tu amiga más famosa. Es de Top Toys. Yo, Hordak, maestro de Esqueletor, vengo a dominar Eternia. Hordak, enemigo de He-Man y Esqueletor. Y Batelar, los nuevos poderes de He-Man y Esqueletor para seguir mutando. ¡Hola! 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 ¡Batelar, Me Re-Man! ¡Batelar, Me Re-Man! ¡Batelar, Me Re-Squeletor! ¡Y Hordak! ¡Son de Top Toys! ¡Hordak, me las pagará! Y ahora Moose Man, experto en Camuflash con el olor del bosque. Y Stinkor, el villano super sorrino con el olor que lo caracteriza. Las milenarias artes marciales atacan con una poderosa colección. Chuck Norris y su Karate Comando combatiendo a los malvados ninjas. Chuck Norris Kung Fu. Kimo. Taves. Contra Clown. Con el invencible Karate Corbett. Chuck Norris y su Karate Comando. Tu defensa personal contra el aburrimiento. ¡Ya! ¡Son de Top Toys! Alguien cumple años en Eternia, pero el malvado Clown Fu la acecha. ¡Ay, boy! ¡Esta torta es mía! Un sol, Mekanek, le darán su merecido junto a Kiman y su Attack Track. ¡Ja, ja, 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 ja! El bien vence una vez más. Buzo, Mekarek, Chaufel y el Attack Track de la colección Masters of the Universe. Son de Top Toys. Chicos, ¿necesitan algo? Se me perdió Klaus. A mí se me perdió Epi. Este es el bato R. Yo quiero el Robles. Tomá esto. ¡Por el poder de secuento! Ahora todos los personajes de la colección Masters of the Universe que aparecieron antes de junio tienen un descuento del 30% en todas las jugueterías. Aprovechalo. ¡Hey! ¡Esa espada es mía! Llega nueva tecnología a la colección He-Man. El láser. Un arma con todo el poder de Grayskull. ¡Yo soy He-Man! ¡Yo soy Skeletor! Skeletor trae nuevos secuaces para dominar Eternia. Pero He-Man y sus nuevos amigos se lo impedirán. Elephant, Cyclone, Spiker y el Nand Shark son de Top Toys. ¡Mamá! ¡Queremos la merienda! Skeletor amenaza con su rotón y los despiadados Kord preparan una emboscada. ¡Debemos intervenir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En los jardines de Eternia, Jitsu y Cobra Khan acechan a papi para robarse la rosa divina, junto a Skeletor y Screech. Pero He-Man llega justo a tiempo en su Road Reaper para vencer a Skeletor desde el castillo de Grace Pool con sus secretas defensas. Y así recupera la rosa divina. Jitsu, Cobra Khan, Screech, el Road Reaper y el castillo de Grace Pool, de la colección Masters of the Universe, son de Top Toys. Nuevos despiadados Horde se suman a las vidas de Hordak, Mosquitor y Modlock, usados en un lugar seguro. ¡Atención todos los que tienen incompleta la colección He-Man! ¡Traigo desde Eternia una solución! ¡Mágica! Ahora, comprando cualquier juguete de la colección He-Man, aparecido hasta noviembre del 87, te llevas otro de regalo. Y con el castillo de Grace Pool, un Eternia Saurio. ¡Corre a la juguetería y aproveche esta oferta mágica de Top Toys! Ya está en marcha el gran concurso He-Man. Descubrí los errores de este póster y participá llenando un cupón. ¡Hay premios increíbles! ¡Pero apurate! En este momento de Battle Bones, que son correctas las dos versiones, la que está pintada y la que está sin pintar. He-Man ha derrotado a Skeleton, quien volverá con nuevos secuaces. Como Trap Joe, con su mandíbula de hierro. Pero He-Man y su nueva Wind Rider, con la ayuda del rellegado Many Faces, harán fracasar al mar. Masters of the Universe, el eterno juego del bien contra el mar, son de Top Toys. Y ahora la nueva nave de He-Man, el Battle Run. Papi arregla una canilla en algún lugar de Eternia. ¡Ven! ¡Ven, papi! ¡Ven a jugar! Soar y... ¡Viva! ...han divisado a Trap Joe. El bien y el mal vuelven a enfrentarse. ¡Viva! Soar, Pantor y el Battle Run, de la colección Master of the Universe, el eterno juego del bien contra el mal, son de Top Toys. ¡Me venceré! ¡Juro que me venceré! ¡Pantor y el Battle Run, de la colección Master of the Universe, el nuevo integrante de la familia, mi pequeña Pony. Es de Top Toys. Fabricábamos 600.000 ponies por año. Pegasus y unicornio, mi dulce unicornio, tiene un cuernito que dice a dónde va. A Pegasus y a unicornio, cada día los quiero más. Pegasus y unicornio, de la línea Mi Pequeño Pony, para darle rienda suelta a la ternura. Son de Top Toys. Ahora tres nuevos Pegasus y tres nuevos unicornios, con todos los rulos, se agregan a la línea Mi Pequeño Pony. Tendelos. El lejano mundo de la Guerra de las Galaxias, llegan estas miniaturas de película. Arturito, Luke y Novi. Juguemos con las doce miniaturas y son naves espaciales. Las miniaturas de la Guerra de las Galaxias, nuevo producto de Top Toys. El Imperio Contraataca. Mientras la Princesa Lía y sus amigos festeja la victoria, Dark Father prepara el contraataque con la ayuda del terrible Boba Fett. Los buenos se enteran y buscan el apoyo de sus aliados. Una nueva guerra con nuevas miniaturas de las Galaxias. Otro éxito de Top Toys. De el lejano mundo de la Guerra de las Galaxias, llegan estas miniaturas de película. Arturito, Luke y Novi. Juguemos con las doce miniaturas y son naves espaciales. Las miniaturas de la Guerra de las Galaxias, nuevo producto de Top Toys. Esos comerciales creo que... Gracias. Darío les va a hablar ahora de Fuerza T. Esos comerciales hay muchos que nunca se mostraron porque no sabíamos ni que existían en algún cajón. Por suerte muchos los pudimos recuperar y compartirlos con todos los coleccionistas, que son los que más aprecian este tipo de videos. Antes que nada, nuevamente quiero agradecerle a Luis, que hizo posible compartir esto con ustedes. También a Héctor, mi papá, por acercar a nosotros como chicos la posibilidad de jugar con este tipo de productos. Porque si no fuera por gente como él, seguiríamos en Argentina jugando con juguetes de lata, como fueron en la década del 70. Yo tuve la suerte de estar en una familia dedicada al juguete. Sin duda algo poco común, pero disfrutado al máximo. Tal es así que en mis recuerdos de haber estado en la planta de producción cuando se fabricaba He-Man, dejó tan marcado que cuando Argentina termina una crisis como la del año 2001, picó el bichito de qué podemos hacer con todo lo que tengo guardado de Master of the Universe. Empecé a trabajar sobre lo que sería después Fuerza T, que para muchos coleccionistas es una línea, no sé si llamarla rara, llamarla deseada, o qué adjetivo ponerle. Pero es una línea para muchos muy especial. Realmente cosechamos solamente palabras muy hermosas sobre la línea. Lo que les traje es algo que tampoco se mostró nunca, que son el avance y el desarrollo de la línea. Nosotros teníamos todos los moldes de la línea. Lo primero que hicimos fue hacer un stock sobre componentes como moldes, máscaras, y empezar a trabajar sobre ellos. Lo primero que hicimos fue empezar a desarrollar al protagonista. Pero cuando empezamos a desarrollar al protagonista, nos dimos cuenta que era muy Master of the Universe, y lo que no queríamos era un Master of the Universe. Entonces empezamos a construir una historia para que contenga todos estos personajes. La historia es, ¿alguien sabe lo que hay en el centro de la Tierra? Nosotros, ¿qué hay en el centro de la Tierra? Claro, la mayoría dice magma, pero para los chicos no hay magma. Para los chicos hay un monstruo verde que vive en el centro de la Tierra. Por lo tanto, ese monstruo verde es miembro de un grupo, como es los dos grupos que luchan en el centro de la Tierra, sin saber que el exterior existe. Por eso se crearon los dos grupos que son los aracnos y los escorpios. En una batalla salió un haz de luz y descubrieron que existe el exterior. Entonces invadieron el exterior de lo que sería su mundo, que es la Tierra para nosotros. Al tener esa historia creada, empezamos a trabajar un poco más sobre el arte de Fuerza T. Seguimos haciéndole pequeñas modificaciones al personaje protagonista, que es el jefe del grupo de los defensores de la Tierra, pero lo seguíamos viendo muy He-Man. Le empezamos a agregar componentes como es el puño. Igual teníamos que hacerle algunas modificaciones porque lo seguíamos viendo muy He-Man. Y empezamos a jugar con colores. Y ahí por eso tenía el pelo verde. Y candado. Exactamente el candado. El candado no fue pintado si fue parte de la pieza de la cabeza. Fue un poco más de solamente pintar y darle decoración. Cuando se empezaba a trabajar, teníamos estos dibujos, pero dijimos, esto es He-Man, esto no parece una línea nuestra. Digo línea nuestra porque en el 2001 con mis hermanos nos hicimos cargo más firme de la compañía, con más desarrollo de producto y con esto. Ahí empieza a tomar color el pelo. Poco a poco va teniendo más forma. Y ahí aparece el monstruo verde que vive en el centro de la Tierra. La primera, dentro de los dibujos que empezamos a trabajar, eran los dos grupos, pero fue antes de generar la historia. Por eso la primera intención fue poner estos dos personajes, Esqueleto y Gordak, en el packaging, como ya lo verán en el primer desarrollo de blister. Empezamos a trabajar también con modificaciones a los personajes. Siempre utilizando los moldes que nosotros tenemos de toda la línea. Otro de los personajes. En un primer momento los personajes, como verán en los capelos, tenían una identificación en el pecho, que era una araña o un escorpión. Eso identificaba a cada uno. Esas identificaciones estaban hechas con glow in the dark. Porque en el centro de la Tierra es oscuro, entonces tenían que identificarse. Entonces la pintura era glow in the dark. Los bocetos seguían apareciendo. Esto es el anteúltimo desarrollo del back del blister. Solo hay seis personajes, pero nosotros lanzamos ocho. Y además estaba Platino, si lo ven. Ahí está en verde, pero si vuelve para atrás. No, anda para atrás. Ahí está. Si ven a Platino, que es el personaje a la izquierda, arriba, es rubio. Otro tiene el pelo amarillo y no tiene el pelo verde. Ese es el back final. Cada personaje está dentro del recuadro del grupo al que pertenece, los defensores de la Tierra, los escorpios y los aracnos en verde. Es el primer prototipo de blister, con He-Man y Skeletor, que dijimos, son muy He-Man y son muy Skeletor. Y el mundo explotando por la pelea de los dos bandos en el interior. Cambio de colores. Cuando nos presentan esto, le preguntamos si nos estaba haciendo un nuevo packaging de Motu. Era absolutamente He-Man y Skeletor. Hasta tiene la Cruz de Malta en la pechera. Nos fuimos alejando, no mucho, pero nos alejamos un poco más, pero no era lo que estábamos buscando, no era el alma que estábamos buscando. Ahí ya se empieza a diferenciar un poco, pero dijimos, seguimos estando con Master of the Universe. Y nosotros no queríamos hacer una copia de Master of the Universe. Empezamos a darle color. Y ahí aparece de vuelta el monstruo verde que vive en el centro de la Tierra. Pero sobre todo lo que aparece aquí es Skeletor. Una figura que estaba planeada para la primera línea, pero después se planeó para la segunda edición de Fuerza T. Está en rojo. Si lo ven, la capucha es en rojo. Y si ven el capelo que tenemos ahí, tenemos una muestra de una cabecita roja. Platino aparece ya con el puño, pero con pelo amarillo. Y este fue el pack final que dijimos, esto es lo que estamos buscando. Que se diferencia bastante de lo que es el alma de Master of the Universe y el alma de Fuerza T. Y sobre todo transmitía lo que nosotros queríamos, que era la explosión del centro de la Tierra. Si ven bien la textura de los colores, de los rojos y el negro, son una explosión. Platino y los dos integrantes. La intención era en su momento, este van a ver el logo de Fuerza T, solo el águila, que era lo que iba a tener grabado en el pecho los defensores de la Tierra. La intención era ponerlo en el disco que tenía Titano. La realidad es que también por un tema de costos, decidimos no incorporarlo, y quedó solamente como el logo del águila. y el logo final de Fuerza T. La realidad es que Fuerza T nos dio mucho más de lo que esperábamos. Gracias a ustedes coleccionistas, gracias a un montón de personas que en forma desinteresada nos mandaban cartas, nos pedían que sigamos trabajando con Fuerza T, y bueno, esperemos poder en algún momento seguir trabajando y tener nuevas ediciones. Y lo más importante es agradecerles a ustedes la invitación, y sobre todo que hayan disfrutado de todos nuestros productos como usuarios o coleccionistas. Ahora vamos a responder... Hola. Ahora vamos a responder las preguntas que ustedes quieran hacer, y les quiero dejar un pequeño comentario con humor. Cuando me encuentro con amigos que hace mucho que no me ven, y me decían, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué haces? Siempre lo mismo. ¿Y tus hijos siguen con vos? No, le digo, eso era antes. Ah, ¿y qué hacen tus hijos ahora? No, no, lo que ocurre es que ahora yo estoy con mis hijos. Bueno, tenemos tiempo nada más para dos preguntas. Hola, me da gusto que estén aquí. Me llamo Ryan Blanchet. Me sorprendieron mucho sus comerciales y me vienen dos cosas a la mente. En su línea de Chuck Norris, esa línea aquí en México no llegó, tenías que buscarla con gente que te importara las cosas. Y ustedes crearon al villano de la garra. Ese nunca estuvo en la línea. ¿Cómo fue que lo diseñaron ustedes? Esa es la primera pregunta. Lo primero que te digo, nosotros éramos una compañía diferente a muchas compañías del mundo. dentro de los contratos nosotros exigíamos que podíamos tener control de calidad, pero no aprobación previa de nuestros productos. ¿Por qué pedíamos eso? Por un tema de tiempos de lanzamiento. Porque hasta que vos producías, mandabas a probar, podían tardar meses. Y los meses en esta industria es mucho dinero. Tiempo que pierdes es quizás una línea que se muere. Lo de Chuck Norris, yo no lo recuerdo, no lo sé. No soy coleccionista, pero lo que sucedió es, sin duda, como no necesitábamos aprobación previa, el departamento comercial decidió, para que tengan una buena relación precio-producto, incorporar algún accesorio nuevo. Gracias. Y rápido, rápido, ¿Mattel nunca se quejó de Fuerza T? Sí, se quejó. Déjame contestarte. Sí, se quejó. Tuvimos reunión entre abogados de Mattel y nuestro estudio de abogados. ¿Cuál fue la conclusión? Mattel dijo, ok, disculpen, no podemos hacer nada. Es decir, Fuerza T es completamente distinta a todo lo que ellos tenían bajo su protección legal. Por lo tanto, Fuerza T, si yo quiero hacer hoy, Fuerza T puedo hacer. Te hago un comentario adicional respecto a tu pregunta. Cuando se rompió el contrato con Mattel, porque Mattel decidió abrir su oficina de importación en la Argentina, tuvimos discusiones intensas. La persona que mandó Mattel para discutir el fin del contrato me dice, pero este contrato está hecho para Top Toys, no para Mattel. Le digo, efectivamente, así es, está hecho para Top Toys. Bueno, pues despidamos con un aplauso a nuestros invitados. Ellos tendrán una charla nuevamente el domingo por la tarde. Los esperamos por aquí. Muchísimas gracias, señores Mondrick, Matt Hunter, y los invitamos a seguir con nuestro programa de conferencias de UTC. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!